Durante la segunda sesión de este jueves, los integrantes del Congreso del Estado de Tabasco aprobaron exhortar a diversas autoridades en materia de protección civil, seguridad pública y de tránsito para que implementen programas de prevención y supervisión durante el periodo vacacional de Semana Santa. La solicitud presentada por el diputado Salvador Sánchez Leiva destaca la importancia que ante la próxima temporada de azueto, las autoridades realicen las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de los pacientes en territorio tabasqueño. Se exhorta al Coordinador General del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Tabasco, a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil en los 17 ayuntamientos del Estado, al Secretario de Seguridad Pública Estatal y Municipal en los 17 municipios del Estado de Tabasco, así como al Director de la Policía Estatal de Caminos y en los municipios que cuenten con direcciones de tránsito municipal con la finalidad de que de manera conjunta implementen programas de prevención y supervisión durante el periodo vacacional de Semana Santa. El legislador Marco Rosendo Medina Filigrana propuso reformar los artículos 64 de la Constitución Local 14 y 24 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco con el propósito de modificar la integración de los cabildos a fin de que reflejen la representatividad de la vida política municipal, mientras que la legisladora Hilda Santos Padrón dio lectura a una iniciativa de decreto para reformar diversos artículos de la Constitución Local en materia de combate a la corrupción para expedir la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. ¡Gracias! ¡Gracias!